Me he roto el corazón, por tanto, es justo que ahora saque yo el tuyo Para que sienta como late en mi mano, como tantas noches lo sentí en tu pecho apoyado Me diste el cielo y lo has quitado, solo fui feliz una vez y fue a tu lado Solo tú borrabas los momentos malos, contigo mi vida ya se ha terminado Y tu infierno ahora ha empezado, solo nubes grises pueblan mi cerebro Mientras en la forma en la que sufras pienso, pues voy a hacerlo Quiero que pagues por lo que has hecho, a cualquier precio Aunque ruine mi vida en ello, todos me dicen que no merece la pena Que mi cabeza no está ahí para pensar en los que no poseen una mierda Mi mayor virtud es la de no olvidar nunca y hoy me hierve la sangre, hoy me hierve puta Venganza, solo tus lágrimas me harán ser libre Tu dolor romperá las cadenas que hoy me atan, tus recuerdos me matan Hoy soy un zombie con sed de tu sangre, te llevarás de a mi enjambre Ven a mi princesa, te amo, te amaré hasta tu muerte y aún más lejos Amaré tus recuerdos, amaré tu cuerpo inerte, ya no volveré nunca más a sentir esos celos Fuiste lo peor que me ha pasado, sé que nunca tendré otra como tú a mi lado Me has destrozado, mi barco está desarbolado, en playa varado Pagarás esta traición muy caro Mírame, ya casi se acerca el día, te haré tragar todas tus mentiras Todo llega en esta vida, tía Cuántas veces te habré matado en mis sueños Cuántas te he abrazado, pero ahora estoy despierto, ves Todo llega, todo llega, todo llega, puta, en esta vida Todo llega, todo llega, puta, en esta vida Todo llega, todo llega, todo llega, toda llega, tía, vida, puta Tía, puta, 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 puta Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.